Hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomoneda. Bueno, el título de este vídeo lo estamos haciendo cuando el bitcoin está superando los 15.000 dólares y sigue subiendo. ¿Por qué va a hacer más ricos a los ricos? Y falta una segunda parte del título y por qué los pobres van a seguir siendo pobres. Entonces, en estos, pues unos más, otros menos, nos tendríamos que incluir. La idea es muy sencilla. Hacemos el vídeo a raíz de que a unos, oye, cuéntanos por qué están 15.000, qué hacemos, qué va a seguir subiendo, qué tiene que corregir, que toda una serie de preguntas, películas, que nos montamos un poco para ver exactamente el por qué no hemos invertido en bitcoin. ¿Cuándo realmente sí queríamos hacerlo? Los ricos nos hacen esas preguntas. Aquí tenemos el artículo de hace unos días del señor McAfee y que dice que según su modelo este año tendría que valer 5.000 y en 2020 valdrá un millón de dólares. Este hombre lo tiene exactamente muy, muy claro y tiene su foco en 2020. Sabe lo que tiene que hacer, lo ha hecho, sabe que tiene que mantener su posición hasta 2020 y sabe que tiene que estar tranquilo y confiado con su modelo de valoración. Y ya está. Y será multimillonario en el año 2020. No sé cuántos bitcoins habrá comprado. Pero también hay otra parte que es muy importante y es que no necesita el dinero. Le ha hecho su apuesta, vive feliz, sabe lo que tiene que hacer y ya está. Y evidentemente nosotros nos lo tomamos a risa pero él lo que seguramente debería de hacer es salir al balcón de su casa, bajarse los pantalones y enseñarnos el trasero en señal de tú sí que eres tonto y otra vez me he vuelto a reír de ti. Pero tenemos que empezar a ser humildes, tenemos que empezar a aprender de esta gente. Esto sube y no tenemos que preguntarnos demasiado, tenemos que saber cuál es nuestra sensación a través de él. Sube, 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 llegará a 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 1.000.000 o al precio que sea. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué quieres hacer? Si vives del corto plazo y tienes una necesidad, digámoslo, de no, es que yo necesito el dinero con lo cual he invertido 10 dólares, no me puedo permitir el tema de 10 dólares, bueno, pues entonces tienes un problema de pobreza bastante importante y creo que no deberías de acercarte ni al Bitcoin ni a nada porque no te va a resolver, tienes un problema de mentalidad, no te va a resolver, ¿vale? A día de hoy esto está subiendo y según vemos en los gráficos que hemos puesto un poquito en escala logarítmica, pues para que nos veamos, para ver las las percepciones de su vida, pues de momento sigue subiendo. ¿Corregirá? Sí. ¿Y caerá? Pues también, pero no sabemos desde cuándo. Igual sube al 100.000 y luego cae al 10. La cuestión es tuya, ¿no? Del precio del Bitcoin. Puedes seguir subiendo lo que quiera y tú quedarte exactamente mirando con cara de pasmarote. Y dices, ah, tenía que haber comprado, pero como tenías que haber hecho muchas otras cosas en tu vida. Tenía que haber invertido aquí, tenía que haber hecho este proyecto, tenía que haber estudiado más, tenía, tenía, claro, pero tengo miedo, me falta confianza. Chico, la sacas tú o nadie va a venir fuera a echar tú la mano. Y con el Bitcoin y los ricos, pues lo tienen muy claro. Ellos hacen una apuesta, apuestan lo que sea, lo pierden, no pasa nada, van a otra cosa. Porque saben que un montón de proyectos salen, pero otro montón de proyectos no salen. Y ya está, este es un proyecto más. Los vídeos que estamos haciendo de opiniones que se importan, pues hay muchos tíos forrados que dicen, bueno, yo he comprado algo, tengo algo en la cartera, me ha interesado, me parece interesante, voy a apostar algo. Han metido, han comprado 10, han comprado 15, han comprado 20, han comprado 100. Claro, para ellos gastarse 300.000 dólares pues no es nada. Para ti sí. Pero ya lo hemos dicho en algún vídeo. Ahora está pasando, llegando la época donde cada vez es más conocido, cada vez es más famoso. Y todo el mundo se acerca y hay un número limitado de criptomonedas. Si nos vemos aquí en el gráfico, pues vemos que según vamos hablando ya ha subido prácticamente 100 dólares. Y si aquí, por ejemplo, está cotizando en CoinMarketCap, lo tenemos a un precio de 5.000, de 15.500, con una subida del 20%. Es una barbaridad. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Quieres tener razón? ¿Quieres seguir teniendo razón? ¿Qué quieres hacer? No, es que esto es una barbaridad y es algo que no se puede permitir. ¿Y lo vamos a prohibir? ¿Lo vamos a controlar? Hoy he leído una noticia bastante interesante y creo que nos debería de hacer reflexionar. La noticia es esta. El Louvre de Abu Dhabi será el hogar del Salvatore Mundi, el de Da Vinci. Pues este hombre, el dueño, que lo va a exponer en este museo, se gastó 450 millones en este cuadro. Todos diremos que es una barbaridad, pero él tiene claro que él tiene el cuadro y dólares hay un montón. Y es lo que decimos nosotros en el canal. Es que dólares hay un montón, es que euros hay un montón, es que cada vez hay más monedas de las de siempre. Así que tenemos que tener una reflexión. Este hombre se ha gastado 450 millones en este cuadrito y está súper contento. ¿Pensáis que le ha dolido prendas el pagar lo que pagó por el cuadro? Pues no. Él está tan feliz con su cuadro. ¿Pensáis que aquí le están doliendo prendas a los que están comprando? Pues no tienen. Pues ellos están comprando y ya está. ¿Cuál es su perspectiva? Pues seguramente en medio y largo plazo. ¿Cuál es la perspectiva de este señor? 2020, si nos lo ha dicho. Y en 2020 si tiene 10.000 bitcoins pues tendrá 10.000 millones de dólares y volverá a salir a reírse de todos los demás. Y nosotros no, yo es que no me puedo permitir el riesgo de perder 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares, 200. pero ni en esto ni en nada en tu vida. No nos engañemos. Así que el bitcoin hará más ricos a los ricos y a los pobres nos hará más más pobres. Pero por la misma razón que si existiera o no existiera. Da exactamente igual. No es nada más que tu percepción. ¿Hasta dónde seguirá subiendo? Pues a lo mejor corrige porque ya ha subido de la parte alta del canal alcista y entonces pues ahora tendríamos aquí una oportunidad de caída igual corrige al 12.000 y demás. Y entonces tú porque pierdes un 2% o un 5% vendes y dices no es que tengo la necesidad necesito el dinero para comprar. Todo tipo de inversiones no es que lo digamos nosotros tienen un riesgo. Y asociado a ese riesgo hay que saber cuánto podemos arriesgar. Y si no podemos arriesgar nada pues lo mejor es olvidarnos de esta o de cualquier otra. Y si puedes arriesgar pues hacerlo como todo en la vida con el máximo riesgo posible porque ya que ganas pues por lo menos intentar ganar lo máximo posible. Pero eso es asumir los riesgos. A nivel de capitalización fijaos como estamos en 400.000 millones es una soberancia irracional y saldrán 40.000 a decir que esto no tiene razón de ser. ¿Y qué? También salieron gente a decir que no se podía volar cuando los aviones estaban volando. Eso no se puede. Bueno, pues lo están haciendo. Entonces como algunos dicen los que digan que no se puede por favor que se quiten de en medio y dejen pasar a los que piensan que sí se puede. Entonces y este es el gráfico que tenemos ahora la subida que tuvo desde en el año 2013 de julio a diciembre esta subida perfecta y ahora tenemos otra subida fuerte hasta donde quieran hasta donde quieran ¿Quién somos nosotros para decir hasta dónde puede subir? Lo que sí que somos nosotros es saber cuál es nuestra actitud ¿Cuál es tu actitud? si es de quejarse de pedir explicaciones o es de hacer cosas porque que nosotros sepamos lleva muchos días sin darnos ninguna señal de venta que no nos sorprenda ¿Vale? que no nos sorprenda ya se ha publicitado mucho el Bitcoin fuera de los entornos habituales informáticos frikis traders pues ahora viene la segunda etapa que todo el mundo quiere algo de lo que solo hay 21 millones así que si no tienes 15.000 dólares me temo que te has quedado sin Bitcoin un abrazo y hasta siempre ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud?